Un grupo de artistas que van a participar en esta fiesta del pueblo. Bueno, Maxi, obviamente quiero que me cuentes, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se prepararon para este evento que es tan importante para todos? Buenas tardes. Nervioso, igual. Lo que hacemos es baile comercial. Bueno, ellos son todos los alumnos que van a la escuela, faltan los demás, pero intentamos hacer un acorio, poco plazo nos dieron, nos avisaron recién él. ¿Cuándo nos avisaron? Bueno, el jueves a hoy, bueno, como están recién arrancando ellos los alumnos, pero bueno, esperemos que salga todo bien. Igualmente para divertirnos y como siempre digo, mientras se disfrute, después el resto es lo más importante de eso. Maxi, contame, digo, ¿qué música hacen? ¿Qué hacen? ¿Bailan? ¿Cantan? ¿Qué es exactamente el número que van a presentar? Sí, es parecido al tipo cumbia rock, nada más que es lento, es cruz a Santa Fecino, Cordobé, es para bailar lo que es cumbia, cuarteto, podés combinarlo con eso, pero es más cumbia comercialera, se le dice, que es exactamente lo mismo, nada más que por ahí cambian un poco el ritmo a la música, nomás. Pero bueno. Somos el profe, ¿verdad? Sí, hasta ahora sí, después más adelante no sé. Bueno, escúchame, si la gente se quiere copar y se quiere integrarse al grupo, ¿cómo tiene que hacerla? ¿Dónde están ustedes? ¿Con quién se puede comunicar? Sí, nosotros estamos ensayando el lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10, lo hacemos en el Club Sport, y si están lindos los días, lo hacemos al aire libre, en la plasión de la Diagonal, y si no me pueden encontrar en el FEI, y yo ahí le paso mi número, estoy como Maxi Zapata, y ahí le paso el número y lo agrego al grupo directamente, y ahí se van enterando de todo. Bueno, y es la primera vez que participan entonces en la Fiesta del Pueblo. Sí, 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 porque como digo, la escuela acá la pusimos hace poco, un mes y medio, le agarraron demasiado la mano ellos, son los que mejores le agarraron la mano a lo que es el baile, y bueno, vamos a ver qué es lo que sea acá, son principiantes, igual que yo también, digamos, siempre somos igual así, nerviosos, no sabemos cómo va a salir, lo importante es que disfrutemos de todo, que ellos la pasen bien, que mi hija la pasen bien. Eso quería preguntarte, tenés acá una buena compañía, y bueno, ella es parte también del elenco. Es parte del elenco, ella es mi compañerita, va a estar bailando, compañeros somos todos, ella es mi compañera principal, porque hay otra que no pudo venir y que no pudo venir a ensayar por las cosas que la pasaron, pero siempre estoy bien respaldado con ella, así que bien, un equipo bueno. Bueno, me encanta, a ver, quiero saber el nombre, ¿nombre? Isabela. Ah, Isabela, me encantó. Bueno, chicas, felicitaciones, les deseamos lo mejor, más allá de los nervios, como bien decía el profe, disfrútenlo muchísimo. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!